Gracias Señor por cielos abiertos Un bello acto de obediencia Él hizo por mí Para mostrar así el camino Que debo seguir Para darle luz A mi oscuridad Nunca saldrá de mi corazón Esta seguridad Saber que de mi parte está El que conmigo va Quien me librará del devorador Haciendo su pacto conmigo Puedo mirar los cielos abiertos Puedo imaginar al Padre Celestial Extender sus brazos de amor Dándome de su paz Y valor al creer Que si el Padre lo dijo Y vive en mi corazón Entonces hay cielos abiertos Para mí Sí Señor Cielos abiertos Un paso firme hoy voy a dar En Dios voy a confiar Aunque otros me digan que sí No voy a fracasar Me levanto en fe Así lo creeré Nunca saldrá de mi corazón Esta seguridad Saber que de mi parte está El que conmigo va Sí Quien me librará del devorador Haciendo su pacto conmigo Puedo mirar los cielos abiertos Puedo imaginar al Padre Celestial Extender sus brazos de amor Dándome de su paz y valor al creer Que si el Padre lo dijo Que si el Padre lo dijo Y vive en mi corazón Entonces hay cielos abiertos Puedo mirar los cielos abiertos Puedo imaginar al Padre Celestial Aunque parezcan cerrados Entonces por fe Puedo imaginar al Padre Celestial Extender sus brazos de amor Dándome de su paz y valor al creer Que si el Padre Que si el Padre lo dijo Cristo que cuando fue bautizado Que cuando fue bautizado por Juan En el Jordán Después de subir de la del agua Dice la Biblia Vio abrirse los cielos Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo Es que si ya no vivo yo Sino que Cristo vive en mí Entonces vive dentro de mí Aquel al que le fueron abiertos los cielos Y si dentro de mí Vive aquel al que le fueron abiertos los cielos Entonces hay cielos abiertos también para mí Hay cielos abiertos para ti Tú no estás viviendo bajo cielos cerrados Hoy Dios te ha escuchado Hoy Dios ha tomado en cuenta Tu acción de fe en esta hora Así que puedes creer Y levantarte y declarar con nosotros Yo puedo mirar Puedo mirar Que los cielos se abren sobre mi vida Sobre mi familia Sobre mis sueños Puedo mirar Los cielos abiertos Puedo imaginar Al Padre celestial Extender sus brazos de amor Dándome de su paz Y valor al creer Que si el Padre lo dijo Que si el Padre lo dijo Y vive en mi corazón Entonces hay cielos abiertos Yo puedo mirar Los cielos abiertos Puedo imaginar Y es real Al Padre celestial Extender sus brazos de amor Dándome de su paz Y valor al creer Que si el Padre lo dijo Y vive en mi corazón Entonces hay cielos abiertos Para mí Y para ti Y kilometres Música 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 Amén.